Renovación de consejeros del INE está mal encaminada, dice Movimiento Ciudadano. Creo que el proceso para renovación de consejeros del INE empezó mal desde que el Comité de Ética fue conformado, ya que este es el que a su vez propone las quintetas, porque si vemos los votos en la Junta de Coordinación Política, notaremos que los partidos tradicionales como PAN y PRI se abstuvieron. Así que ahí hay algo de componendas, afirmó Martín Vivanco, dirigente de Movimiento Ciudadano en Durango. Creo que todo empezó mal desde que el Comité de Ética fue conformado, que el Comité de Ética va a ser quien a su vez proponga las quintetas, porque si vemos los votos en la Junta de Coordinación Política, vemos que los partidos tradicionales, el PAN y el PRI se abstuvieron. Entonces ahí hay algo de componenda de negociación. La única fuerza política de oposición que realmente votó en contra fue Movimiento Ciudadano. Desde ahí vemos ya que puede estar muy turbulento, muy sucio, contaminado el proceso. Y bueno, pues vamos a ver cómo están los candidatos. Ojalá que no sean puros candidatos cargados al oficialismo. Nosotros vamos a abogar porque no lo sea, pero tenemos que estar muy vigilantes, porque eso aunado a un plan B, que lo que quiere es exterminar al INE para, ahora sí que debilitar al árbitro y que cualquiera de los jugadores fuertes pueda decir que hubo fraude. Y además todo lo que va a pasar ahorita con la Corte, etc., pues estamos entrando a un caos electoral antes de que empiece el 2024. ¡Gracias!